¡Qué onda canalitos! ¿Cómo están? Yo sé que la mayoría de ustedes me conocen un poco de cerca, tal vez no tan cerca, pero creo que saben que soy una persona bastante organizada, bueno ordenada, no organizada, bastante ordenada, pero siempre suelo estar estresada. Esta es la realidad de mi escritorio, siempre termina así. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, básicamente hoy va a ser un día estresante, un día muy duro, pero bueno, me van a acompañar hoy en todo el día, tenemos una página web que terminar, comprar las cosas para la cena de navidad y una sesión de fotos y editar todas esas fotos para mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Cambié el café por chocolate porque mucho café no está bien. A ver, estamos pasando el estrés más. ¿Por qué Hostinger no puede crear una plataforma en la que no se rompa la web cada cinco minutos y tengas que esperar media hora para seguir editando? ¿Por qué? Sinceramente ya platicando con Diana estamos resignados a que no vamos a poder entregar el proyecto final porque el sitio web se bloquea cada 40 minutos por 20, 30 minutos, 40 minutos, entonces, pues no, no creemos. Ya estamos pensando en la peor calificación. Por ejemplo, a mí si yo saco, es lo bueno de ponerle las ganas a los parciales, que si saco, incluso si saco 5 de este parcial, quedo en 8, entonces, salvado por el marcador global. Por fin entregamos ese proyecto. La maestra entendió el problema que estábamos sufriendo con WordPress que todos presentamos y pues no nos fue mal. O sea, sí, tal vez pudimos avanzar más, pero bueno, yo trabajo, Diana también, una locura, pero al fin se acabó el cuatrimestre. Y ahorita nos van a dar la calificación, a ver qué tal sale y todo bien. Dale. Esta ya, esta duerme hasta la una de la tarde, un desastre. Che, dale. Pero bueno, así las cosas, ahorita nos estamos esperando y Pablo está poniendo musiquita navideña. A ver si tú sabes cuál es. ¿A quién le dices? A quien le caiga. Muchísimas gracias y espero verlos el próximo año. No es posible. ¿Cuándo regresamos a clases? No, pero no se vayan. No te pases. No se ve muy brujo, la verdad, en dos semanas. No te pases que saqué 94. Ya ve cómo es lo maestro. Bueno, pues que pasen bonitas piezas, chicos. Descansen. Jueguen muchos videojuegos. Ay, mira, está tu hermanita. Sí. Hola. Hola, Dali. Saluden también para el blog. Proja, eso es mi misión. Saluden para el blog. Sí. Para el blog. Adiós 2020. Adiós. Adiós. Lárgate, lárgate. Gracias al señor. Anda, anda, anda. Te habla tu mamá. Ya, 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 por favor. Ya, ya duró mucho. Suéltame que me lastimas. Ya marzo duró. Ya, reza. Marzo duró mucho. Ya regresé a hacer la compra. Tengo que correr para irme a la sesión de fotos. Ah, horrible está todo. Que le marqué a Jato antes de salir. Porque si no, miren todo el desastre que traigo atrás. O sea, todo ese desastre era por la sesión, pero bueno. Qué bueno que ya no se va a hacer hoy porque me libero de estrés bastante. Ah, salí muy bien en la materia. Todo, todo está bien. Sí. Sí. Bueno, ya. Esto era lo que me hacía falta descansar. Pero bueno. Se canceló todo, así que voy a descansar. Todo tranquilo. Mañana es 24, por cierto. Mañana es una navideña. Voy a vestir full black. Eso está hablando ahorita con Rocío. Que está sirviendo de mi tripi. Pero mañana. Full black. Ah, qué día. Creo que no grabé todo. No sé. Hubo un momento en el que dejé grabar. Ok. Voy a cenar pollito. Que fue lo que comimos también. Y... Puzzle. Un vasito de puzzle. Y sí, son como las 12, pero... Nunca cae mal un puzzleito. Vamos a tocar la guitarra un ratito. Así que, por cierto, el soporte del micrófono se rompió. Así que tengo que arreglarlo con cola loca. Ver cómo conseguirlo. Luego... No lo venden así nada más. Sale un poquito caro en... O sea, no está caro. Pero el envío sí es tardado y caro. En... Aliexpress. No tengo muchísimo tiempo que no toco la guitarra otra vez. Así que... Veamos qué sale. Aú... Pobrecito. Ya me dolió. No sé, mire. Chau.